La Voz de Honduras La Voz de Honduras Si usted nos puede dejar ahí Toqué algo aquí pero Se está actualizando Bien, hoy tenemos un tema impactante La oración que vale Nuestro invitado de lujo hoy es el pastor Roberto Pavón Que es parte del roster de los predicadores en destellos bíblicos Y también está el hermano Lionel Guzmán Pastor Roberto, buenos días, bienvenido Buenos días hermano Naira y buenos días a todos Es un placer estar aquí de nuevo Y aquí con la compañía del hermano Lionel Guzmán Que pues hoy Él también nos va a comentar Acerca de esto de la oración que vale La oración que vale Gracias a Dios por estar aquí Pendientes, hermano Lionel Buenos días, bienvenido por primera vez En esta nueva etapa de destellos bíblicos Muchas gracias pastor Pavón Y muchas gracias pastor Naira Y aquí estamos Para servirle a Dios primero Aquí están para servirle a Dios primero Bien, sigan dejando sus mensajes 94 84 79 58 Es la línea para que usted pueda dejar sus mensajes Acá de whatsapp en cabina También quiero invitarles para la reunión presencial De la Iglesia Central Evangélica Santidad ICES Estamos a una hora 26 minutos Para que se dé inicio a la reunión dominical Estamos ubicados en Barrio La Ronda Calle Salvador Corleto Media cuadra al norte del Parque Valle Ahí estamos ubicados En Barrio La Ronda Calle Salvador Corleto Media cuadra al norte del Parque Valle En el menos centro de Tegucigalpa Germán Es congestionado el centro Donde voy a dejar mi vehículo Ahí está el parqueo del Parque Valle En frente de la Iglesia también hay otro parqueo Se le entrega un ticket ¿Verdad? Y con ese ticket Usted anda en su vehículo Se le da un descuento ahí en el parqueo Vaya que interesante Así que dentro de una hora 25 minutos Da inicio de la reunión Usted tiene una petición Quiere que la llevemos Ante la presencia del Eterno Quiere que sobrellevemos Esa carga suya Puede dejar mensaje de texto Al 87 74 78 35 87 74 78 35 Es el número de Whatsapp De nuestra Iglesia Ya nos están llegando mensajes Dice Gracias al Padre Eterno por este día Saludos Hermano Germán Ya estamos escuchando Este bendecido programa Bendiciones Familia Maldonado Dice Herrera El Calambilla Nueva Cortés Saludos para ustedes Hasta El Calambilla Nueva Cortés Otro mensaje Dice bendiciones Desde Choluteca Hermano Naira En sintonía De destellos bíblicos Atentamente El hermano Oscar Sánchez Aplicano Interesante En Choluteca Y en Villanueva Cortés Nos están dejando Reporte de recepción Pidamos la voluntad de Dios Pidamos esa voluntad de Dios Para que Dios Pueda realmente hacer Lo que nosotros Le estamos pidiendo A veces dice la Biblia Nosotros pedimos Para gastar en nuestros deleites Y pedimos mal ¿Por qué? Porque pedimos Cosas innecesarias A veces Estamos tomando en cuenta La oración De otra persona O la personalidad De otra persona Los cristianos Debemos de orar Con corazón limpio Sincero Delante de Dios Y dice el apóstol Pablo Los injustos No heredarán El reino De Dios Mis amados hermanos Nosotros debemos De ser justos En todas las cosas Que estamos pidiendo En todas las cosas Que estamos haciendo En el Señor ¿Cómo debemos orar Nosotros según Cristo Jesús En Mateo 6 6 Más tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en lo secreto Y tu padre Que te ve en lo secreto Te recompensará En público Esta es la manera Que nosotros tenemos Que orarle a Dios Amados hermanos Mis amados hermanos Esta es la manera Nuestra oración Debe ser secreta Esto significa Entre Dios Y nosotros Entre Dios Y usted hermano Naira Entre Dios Y usted Leo Tiene que ser la oración Amén No se debe repetir Esto significa Que no sabemos orar Cuando hacemos repeticiones Jesús lo dijo No hagáis repeticiones Esto significa Que no podemos orar No oremos Como los demás O no usemos Las palabras De otra persona O su vida Porque la oración Ya no es Una oración Secreta Con Dios Oraremos Con un corazón Necesitado Sin mala intención Sin criticar Lo que los demás Están haciendo Como la oración De un pastor Que este pastor Decía Señor ¿Dónde Está Esta situación Los impíos Prosperan El impío Tiene esto El impío Tiene lo otro Y el en la oración Dice que le decía A Dios Señor ¿Dónde están? ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde está la bendición mía? Entiendo como algo Como una conclusión O algo definitivo De la gran sabiduría De nuestro Padre Celestial Para comunicarnos con Él Para hablar con Él Para presentarle Todas nuestras Solicitudes Peticiones Diferentes Cualquiera que sean Y prácticamente Lo deja Descrito En su palabra En sus evangelios En el evangelio De San Mateo Capítulo 6 Versículo 9 Al 13 Muy claramente Él describe Con su voz Y le dice A sus discípulos Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro De cada día Dándonoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores Y no nos metas En tentación Más líbranos del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos De los siglos Amén Que nos enseña Jesucristo En esta instrucción Podríamos Decir que Tenemos Una comunión Con Él De acuerdo A la A este patrón Que nos muestra Aquí en su escritura Y en la cual Nosotros debemos De poner a Dios Como nuestro Padre Él debe ser Nuestro Señor El Señor De nuestra vida Y saber De que Como Padre Él nos escucha Y nos puede Ayudar Acá Como los Padres Terrenales Nos aman Con todo ese amor